Hasta el momento solo 9 de los 52 lesionados de la explosión en San Martín Texmelucan continúan internados en diversos hospitales del estado de Puebla. El secretario de salud, el doctor Alfredo Arango García, mencionó que una persona se encuentra delicada porque presenta quemaduras en el 60% de su superficie corporal. La atención médica para los lesionados correrá a cargo de las autoridades. Hay indicaciones de la presidencia de la república, del gobierno del estado de Puebla en que se les dé el apoyo a los pacientes. Ya dirigiré instrucciones a que los directores absorban los gastos, no se les cobre ningún quinto, incluso hemos platicado con los hospitales privados. Los cuatro lesionados trasladados al hospital de traumatología y ortopedia derivado de la explosión allá en San Martín Texmelucan fueron ya dados de alta, afortunadamente. De acuerdo con el director de este hospital, Jaime Salvatori, bueno, pues se trató de tres mujeres, María del Carmen López, de 46 años, Estela Ramírez, de 56 años, Luz Chávez, de 23 años, además de un hombre, Cristóbal Valdés, de 64 años, quienes presentaron lesiones leves en tobillo y pie. Quiero mencionar que los tres de los pacientes que vinieron a esta unidad no eran asegurados, la indicación del director general del Seguro Social, del maestro Daniel Caram y del doctor Santiago Echavarría, así como su delegado de Puebla, Fraile, nos indicó que a los que no eran asegurados no se les cobrara.